Compartimos colecciones de moda en Simplemente Corrientes, todo un clásico. Lo que se usa y lo que es tendencia está en la pantalla de Simplemente Corrientes y como todas las semanas lo hace de la mano de Rafinata, el espacio de moda que desde hace más de cinco años se integra a la propuesta del programa. La colección de fiesta y noche irrumpe con un vestido que desfila Luna Bernardes. Es un diseño de tendencias Marilyn Monroe que conjuga texturas, gaza para la falda cortada en doble capa y encaje de flores con lurex para el bustier de escote atrevido. La gargantilla de piedras se suma al compose de rosas. La responsable del espacio de moda se luce con esta creación de lino que lleva el sello de Maki. Pantalón palazo y blazer sin botón, una composición elegantemente urbana que se lleva con musculosa de Morley. El accesorio de moda es un lindo detalle. Vemos ahora a Vanessa Ramos que con jóvenes 10 años presenta la moda de Telo Juro, la marca para preadolescentes que incorporó Rafinata. Textura de algodón para este monito corto con estampas de flores en tonalidades pastel. Se suman a esta vista mochila de cocuero y gorrita con visceral tono. En los pies se lucen cómodas sandalias de tiras dobles. Nuevamente Luna, exhibiendo un diseño de la colección de fiesta en un mix de texturas. Crepe para la falda larga con gran vuelo y caída, en un fucsia intenso y payettes bordado sobre micro tulle para el bustier. Una creación cuyo talle se define con flores en composé bordadas en hilos de seda. En la vista final, Mabel Bernardes desfila otro vestido de fiesta, confeccionado en crepe con spandex en tonalidad azul Francia. Es un diseño largo con godet, con escotes en el frente y espalda que logran más de un suspiro. Rompe el monocolor las aplicaciones de flores en alegres tonalidades. Le recordamos que este domingo 1 de octubre, Rafinata presentará parte de su colección de temporada en el desfile de AVE Accesorios, que se realizará en el Salón Gran Paraná a las 18 horas.